Hola, ¿qué tal? Buenas. Soy José Luis Bandaña, responsable y gerente de la empresa Quercus Viajes. Voy a exponer y hablar un poquito del viaje de fin de curso para los alumnos del centro educativo. El destino en concreto es Granada, que se realiza del 19 al 22 de junio. Antes de hablar un poco del viaje, prefiero dar una introducción de la empresa Quercus Viajes para que los padres nos conozcáis un poquito más. La empresa Quercus Viajes es una agencia de viajes dedicada sobre todo al sector educativo. La empresa yo la defino en tres palabras, profesionalidad, experiencia y equipo. Profesionalidad porque todo el personal que componemos la empresa, pues bien, estamos en continua formación y en continua mejora de los programas, sobre todo por dar el mejor servicio a nuestros clientes, los centros educativos, viajes de fin de curso, es decir, intentamos siempre mejorar los programas. La segunda característica es experiencia. En concreto, este año hacemos el 30 aniversario. Llevamos 30 años dedicados y especializados al sector educativo. Llevamos la mayoría de los viajes de fin de curso de los colegios, institutos y siempre enfocándonos un poco en los chicos y chicas en escolares, en definitiva en viajes de escolares. Y la tercera palabra que yo creo que nos define sobre todo es equipo. Todo el personal que componemos la empresa estamos totalmente titulados, ya seamos licenciados, diplomados, en turismo, en educación física, en fin, todos tenemos nuestra correspondiente titulación, trabajamos a nivel vocacional porque nos encanta nuestro trabajo y bueno, en definitiva esas son las características de la empresa para que nos conozcáis un poquito los padres y madres y de todo modo en cualquier momento pueden echar un vistacito a nuestra página web. A continuación voy a hablar de la información del viaje de Granada que como he dicho es del 19 al 22 de junio. Hemos diseñado este viaje de fin de estudio donde se combina visitas culturales, actividades lúdicas, acompañado siempre de nuestro monitor 24 horas, por supuesto, acompañado también del profesorado. En definitiva es un viaje muy completo donde se combina cultura y ocio que hoy en día es lo que se va buscando en los viajes. Sobre todo en ciertos destinos como por ejemplo Granada. Granada es un viaje que da mucha facilidad para hacer esa combinación de actividades. A continuación voy a hablar del alojamiento. Los chicos estarán alojados en un hotel tres estrellas, el Hotel Villa Blanca. Es un hotel totalmente equipado con aseos y baño interior en las habitaciones. Tiene zonas exteriores para que los chicos puedan hacer actividades lúdicas, que el monitor 24 horas que está con ellos pueda dinamizar y hacer juegos con ellos en las zonas exteriores. Por supuesto, el hotel y las habitaciones están equipadas con aire acondicionado. Y la capacidad de las habitaciones suele ser variable entre tres y seis participantes. Las habitaciones están compuestas por literas, con su colchón, con su almohada, sábana, manta, por supuesto. El Hotel Villa Blanca se encuentra en la periferia de Granada. No se encuentra en Hotel Granada Centro, pero es Hotel Periferia. Es el mismo alojamiento que acoge a viajes de escolares. A continuación voy a comentar las actividades que se incluyen en este fantástico viaje. Actividades tipo cultural. Tiene la visita a la Alhambra, al Parque de la Ciencia, con la entrada al Planetario y al Biodomo, que les encanta a los chicos y chicas, a los escolares en general, les encanta. Como he dicho, tiene la visita a la Alhambra, Parque de la Ciencia, Planetario y Biodomo. Después acompañamos el resto de actividades con actividades náuticas, como son tipo canoas y padel surf. También tiene visitas al Mirador de San Nicolás, a la Catedral de Granada, al Albaicín. Y también tiene un día de actividades de multiaventura. Actividades de multiaventura como pueden ser tirolina, escalada, rocódromos, puentes colgantes. En definitivo, un viaje muy, muy, muy completito. A continuación, el siguiente apartado que voy a comentar es el transporte. El transporte, por supuesto, está incluido. El autobús de ida y de vuelta y durante todos los días del viaje, porque el autocar está a disposición del grupo. Desde el primer día que sale desde el centro educativo, que ya definiremos un poquito más el horario concreto, pero suele ser en torno a las 7 y media de la mañana. Y el horario de regreso suele ser el último día en torno a las 8, 8 y media de la tarde. Pero esos horarios los definiremos un poquito más cercana a la fecha del viaje. Pero el autocar está a disposición del grupo durante todo el viaje. La compañía de transporte con la que trabajamos es una empresa que tiene su homologación correspondiente, porque, por ejemplo, por seguridad, todos los asientos tienen que tener su cinturón, su cinturón de seguridad. Así que quédense tranquilos respecto a eso, que es una compañía de transporte bastante competente, con la que llevamos trabajando prácticamente los 30 años que llevamos la empresa. El siguiente apartado que voy a comentar son las recomendaciones. Las recomendaciones, por supuesto, mascarillas para el transporte en caso de que sea obligatorio. No sabemos cómo va a evolucionar la situación. Si más adelante ya no es necesario llevar mascarilla, pues no será necesario, no se lleva. Pero si sigue siendo obligatorio en el transporte, pues los chicos tienen que llevar la puesta. Después, recomendaciones, por ejemplo, una bolsita de aseo. Aunque los chicos tienen su aseo dentro de la habitación del hotel, con su toalla, etcétera, etcétera, pero su bolsita de aseo personal se la tienen que llevar, ¿vale? Con su cepillo de dientes, su pasta de dientes, su peine, etcétera, etcétera. Se recomienda también calzado deportivo, ya que es un viaje en el que vamos a estar realizando bastantes actividades, también vamos a estar andando, entonces se recomienda un calzado deportivo cómodo. También muy necesario, muy necesario, fotocopia de la cartilla sanitaria y fotocopia del DNI. En caso de que el chico o chica no tenga DNI, pues fotocopia de la cartilla sanitaria seguro, seguro, seguro que hay que llevarse, ¿vale? Después, dinero de bolsillo, por si el chico o la chica decide comprar algo, un snack o una bebida durante el día a día, ¿vale? En el viaje y poco más. De todas formas, toda la información muchísimo más detallada se la podrán pasar desde el centro educativo a todos los padres y madres de los alumnos y ahí viene todo muy detallado. Espero que se haya quedado todo muy aclarado y las pequeñas dudas que tuvieran, pues las haya resuelto. Estoy convencido de que les va a encantar el viaje, sobre todo acompañado también de nuestro monitor 24 horas, que es un plus de calidad que damos la empresa porque dinamiza bastante con los chicos, con el profesor, las entradas cuando hay que gestionarlas, la recepción en el hotel... La verdad que agiliza bastante y viene muy bien en este tipo de viajes. Muchísimas gracias por todo y un saludo y seguro que se lo pasan muy bien. Gracias. 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 Gracias.